1.200 atletas participaron de la primera competencia pedestre 10K, que partió desde San Vicente, cruzó el Puente Los Caras y llegó a Bahía de Caraques. A Paul Buenaño, atleta de la ciudad de Ambato, que viene ganando varias competencias a nivel de nuestro país en la modalidad de los 10 kilómetros, le tomó 30 minutos y 44 segundos ganar el primer lugar en la general. A partir del inicio del puente pude despegarme porque al inicio no había como por el trayecto que estaba poco mal y gracias a Dios se dio las cosas como estaba esperada. En Damas, Janet Coyahuaso se hizo del triunfo al cronometrar 37 minutos y 7 segundos. Bueno, la competencia estuvo muy bonita, el clima, el recorrido estuvo muy medido, los abastecimientos y creo que yo tomé la punta en el kilómetro 6. Desde el kilómetro 6 me ubiqué en primer lugar y pude sacar ventaja de las de atrás, del segundo y tercer puesto. En la categoría juvenil, Brian Romero llegó en primer lugar con un tiempo de 32 minutos, 14 segundos, mientras que Bayron López ganó en la categoría de deportistas especiales. Gracias a los organizadores, gracias a la gente que estuve respaldando, la policía para que nos dio toda la apertura y empecé a sacar ventaja desde el kilómetro 2 aproximadamente. La organización del evento se mostró satisfecha por la forma en que se desarrolló la competencia. Eso estamos buscando, pues que se institucionalice y cada 11 se haga este tipo de competencias. Hoy fue la llegada aquí en Bahía y el próximo año sería de coordinar para que sea la llegada en San Vicente y así sucesivamente. Cabe indicar que autoridades como el alcalde de Bahía participaron de esta competición. Con el afán de darle realmente una motivación a esta prueba y a la juventud, para que esto no se haga solamente por un año, sino que siga siempre, que se institucionalice a través del tiempo y podamos tener la prueba Puente de los Caras todos los años. En Bahía de Caraques, Luis Alfredo Mejía, Municipalidad del Cantón Sucre. Gracias. Gracias.